Bueno, muy buenas tardes ya para todos y todas. Quiero en primer lugar agradecerles y contarle a ustedes y aprovechar para contárselo al país que estamos convencidos de que esta inversión de 19.000 millones de pesos acompañada de tasa al 4% en dólares, acompañado de subsidio de tasa para la PyME a 35 puntos contra la inflación, tienen un único y objetivo central que es tratar de lograr lo que de alguna manera nos va a sacar definitivamente de los shocks permanentes que vive la Argentina. Cuando exportamos producto primario, exportamos 500 dólares la tonelada, cada exportación PyME nos da en promedio entre 2.000 y 2.200 dólares, la menor 1.380 dólares, hay exportaciones de hasta 3.500 dólares la tonelada. Y eso que parece un número es la capacidad de exportar trabajo argentino, es la capacidad de exportar valor agregado, y es la oportunidad de Argentina de salir de los shocks recurrentes porque exporta primarizado, importa valor agregado y de alguna manera eso nos lleva a que cíclicamente terminemos con dificultades que nos pegan en el valor de nuestra moneda y que nos pegan en el funcionamiento de nuestra economía y que nos pegan en la tasa de interés y que nos pegan en el valor de los salarios y que nos pegan sistemáticamente en la pérdida de poder adquisitivo del salario. El único camino real, concreto, de largo plazo y de salida para la Argentina es exportar más de lo que importa, pero además exportar más valor agregado que producto primario. Obviamente cuando miramos la matriz económica argentina vemos en el sector agroindustrial por una cuestión de volumen y por una cuestión de investigación aplicada al desarrollo como un sector que claramente puede contribuir a que el aumento de las exportaciones sea aumento con valor agregado. Claramente cuando miramos al sector energético, vemos que la posibilidad de empezar a exportar y la posibilidad de exportar valor agregado aparecen en el horizonte de Argentina como una enorme oportunidad. Claramente cuando miramos proyectado el sector minero vemos que la Argentina tiene una oportunidad de triplicar sus exportaciones el año que viene en materia minera, que eso nos va a impactar positivamente en nuestra cuenta corriente y en nuestra balanza y en la acumulación de reservas y de alguna manera el desafío es ver cómo le ponemos valor agregado en un mundo en el que los minerales críticos son tal vez de la batalla más importante y Argentina tiene una oportunidad con el litio y con el cobre. Pero claramente cuando miramos en términos de generación de empleo cuando miramos en términos de valor agregado el mayor esfuerzo lo tenemos que poner sobre todo por el impacto federal que tiene y ustedes mismos se dan cuenta en la exportación PyME. Este programa tiene por objetivo que nos pongamos en la cabeza aumentar un 10% de acá a fin de año nuestras exportaciones PyME. Y alguien puede pensar que es poco ambicioso, pero entendiendo que estamos frente a la sequía más importante de nuestra historia y que cada una de las medidas que tomemos para reemplazar esos 21.000 millones de dólares que dejamos de exportar de alguna manera nos van a ayudar a equilibrar el funcionamiento de la economía y abrir nuevos mercados, el esfuerzo vale la pena comparado con el volumen de inversión. Porque en el fondo este esfuerzo compartido de inversión por parte del sector público y del sector PyME, acá nadie le regala nada a las PyME, es un aporte que hace el Estado de la mano de un aporte que hacen 300 PyME de la Argentina para crecer en mercado y para crecer en destinos. Acá hay 150 países de destino, acá hay un promedio de 2.100 a 2.180 millones de dólares de valor tonelada, acá hay además de norte a sur de la Argentina diferentes expresiones de las diferentes economías regionales y los diferentes sectores de la economía argentina y de alguna manera el objetivo central es tratar de que esto que empezamos en marzo, que hoy nos toca poner en marcha, que tenemos que seguir adelante, se transforme en una política. Hay países, y no sólo Italia, que es el ejemplo que muchos usan para hablar del complejo PyME exportador, Croacia, Polonia, hay países europeos que su mayor crecimiento en términos de volumen de balanza comercial lo han logrado sobre la base de diversificar destinos, multiplicar volumen y aumentar exportación montado sobre su entramado de pequeñas y medianas empresas. Bajarles parte de la carga tributaria como mensaje de la valoración que hacemos con las PyMEs, permitiéndoles que el 30% del impuesto de débito y crédito se pueda usar para el 15% de aportes y contribuciones. La eliminación de percepciones y retenciones, pero sobre todas las cosas el financiamiento en tasa subsidiada y en aporte no reintegrable para aumentar nuestro volumen de exportaciones, tiene que ser una decisión sostenida en el tiempo gobierne quien gobierne, porque en definitiva no es un problema de una empresa, ni de una región, ni de una provincia, ni de un sector, es en definitiva la solución que necesita nuestro país. Si exportamos más de lo que importamos, si lo hacemos con valor agregado y no primarizados, si además abrimos nuevos destinos y cumplimos nuestros contratos en el mundo, seguramente esas crisis recurrentes alrededor de los tipos de cambio, de los cepos o de las medidas de administración del comercio exterior no van a existir más. El objetivo de Argentina el año que viene tiene que ser que entre el complejo PyME, economía del conocimiento, minería, energía y agroindustria podamos pasar a los 150.000 millones de dólares de exportación para mantener en 100.000 o 110.000 millones de dólares el nivel de importaciones y lograr esa autonomía y esa solvencia que nos permita salir de las restricciones, fortalecer nuestra moneda, bajar la inflación y sacarnos de encima además a aquellos que nos condicionan nuestra autonomía de decisión económica sobre la base de un préstamo que no sirvió para sostener la producción o para mejorar la infraestructura de la Argentina, sino que pagó a aquellos que usando el carry trade especularon contra las reservas argentinas y después se llevaron la plata fuera de la Argentina. Ese tiene que ser el objetivo como país. gobierne quien gobierne, promover nuestra exportación con valor agregado, acumular muchas más reservas, ganar mercados porque eso nos va a permitir aumentar el trabajo argentino, fortalecer nuestras reservas, fortalecer nuestra economía y bajar la inflación. Muchas gracias.